¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos el Dios de que se encuentren muy bien y pues acá estamos con ustedes nuevamente y miren pues así es como nos quedó de bonito la decoración y pues ahí estamos todos reunidos pues la verdad que es muy agradecido con Dios y con todas las personas y con Toñita, ¿verdad? y con todo el mundo también pues estoy cumpliendo 20 años gracias a Dios gracias a Dios y miren, ahí está el número bien nice bien nice así es y la verdad es que es una alegría muy grande es un gran gozo de aquellas manos yo no sé ni cómo no me las quede para comer llante ¿Vale, vení para acá? ¿Quieren hablar con esta? micrófono ¿el micrófono, Boris? déjame pues así es como nos quedó todo el adorno, miren amigos así es todo miren amigos así es como nos quedó todo el adorno ahí está Isaias también ¿cómo estás Isaias? me metí una mosca aquí en Galicia ¿me escuchan? me escuchan, me escuchan, me escuchan ¿así te escuchamos? ¿an firmativo? parroco no pues gracias a Dios pues aquí estamos reunidos todos y están mi espote Canche y mi espote Boris estamos bien contentos por todo lo que estamos haciendo ahorita nos está quedando diapita, hijo moncho y pues allá están las chicas cocinando lo que están haciendo para la comida están muy ocupadas ahorita y nos pueden ir acá y son otros dos mujeres y tres hombres son como nosotros sí, sí, más el que está en la cama sí, pero nosotros tres mujeres y tres hombres, ¿verdad? estamos bien contentos cabal son tres mujeres y tres hombres yo y el canche y el Boris no, 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 pues ahí estás bien equivocado, hombre ahí estás bien equivocado, ¿esta es comedia o estamos bien alegres? ¿estamos bien alegres, sí o no? a huevos jajaja 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 que asustoso, ¿se acuerda? eso pasa ahí sí que estamos aquí contentos, bajo, canche ya que está cumpliendo 20 años más no, un año más, ¿no? 20 años y ya está 40 un año más de vida, cumple 20 así es ayer apenas tenía 19 o 19 y el bueno que fue ayer hace buritas, ¿no? ajá así que pues, eso es lo que más que ni se imaginaba de esas sorpresas que se iban la verdad que no, no se imaginaba de todo esto, lo que es de estas sorpresas aquí en esto, lo que era el horno, el número, las reglas ajá ajá, ahí está todo bien como es que estamos todos aquí reunidos aquí estamos todos contentos sí ¿sigue hablando de Boris? estamos todos contentos contentos felices y sabes que a veces Sanchez nos iba a ver todo lo que estaba haciendo aquí en el gran muchas gracias a Nobe a Toñita y a todo el grupo y a toda la persona sí quedó bien bonito ¿qué opinan? bien bonito quedó caliente hablame 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 trae el micrófono al papá aquí ¿ah? trae el micrófono al papá aquí sí, que sí, ¿qué? aquí está el papá del... sí quedó bonito todo ¡Qué bonito! Cada uno que se exprese la palabra que tiene sobre canche, un aprecio que le tiene al canche. Sonia, un aprecio que le tienes al canche, saliendo de tu fondo al corazón. Pues la verdad, pues, le agradecemos a Dios y pues porque le ha dado 20 años ya de vida a canche y que le dé mucho más y que Diosito que lo acompañe donde quiera que vaya. Felicidades ahí, canche, de todo corazón. Igualmente, canche. Igualmente, canche, felicidades. Ahí está la chila, expresate algo desde el fondo de tu corazón, chila. ¿Desde fondo? ¿Desde más adentro? Sí, desde el fondo, de más adentro. Ahí lo voy, pues. Bueno, muchas felicidades, canche. Maduro, por favor. Así no se va, va. ¿No te vas aliento? Bien, bien. Que buen día. Felicidades, canche, por tu cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos años más de vida. ¿Estás hablando de chilenos o frámenos? Lo bueno es que está sano, con salud y todo. Está bueno, muchas felicidades. Exacto. Ahí da la otra. Muchas gracias. De nada. Hoy sí, cada uno tiene que expresarse su palabra hacia la cancha. Habla ahí en el micrófono. Hola, micrófono. Hola, buenas tardes. Ya nunca hablamos del micrófono. No, nunca llega. No, nunca llega. Ah, no. Se coge de silencio. Entonces, ¿qué queríamos entrar a un salón de belleza? ¿Verdad? Un salón de belleza, es de parralar pelos, sí. A un reinado. A un reinado. A un reinado. Un reinado de los reinos. ¿Qué te vas a ver? Es un concierto. A un concierto. A un concierto. ¿Viene un concierto donde hablan todos los...? A participar de candidatos. Ah, sí. A participar de la pasarela. Vamos a preguntar a mi papá, ¿cómo se siente? Vamos a ir allá con un... Con un... Con un don y papá. Con un don y papá. ¿Qué es para acá ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Miren que... ¿Qué se siente? Que aquí su hijo, presente, está cumpliendo años. Cuéntame. Cuidado, me ha dado ese micrófono. Bueno, bueno. Parezco locurro. Yo parezco payado. Pero no payas, no barro. Buena, ¿cuál? Primeramente, como decía ahí la chica, hay que darle gracias a Dios por otro día y otro año más que Dios nos ha regalado. Primeramente es Dios y después las cosas que vienen. También, pues, ánimo, se le desea mucho éxito. Siempre ver hacia adelante, no ver hacia atrás, hacia adelante. Él tiene que ver adelante. Todo lo que se proponga, pues, primeramente, poder ponerle... Pedirle la dirección a Dios para que las cosas salgan con bien. Y me siento muy feliz, pues, pues, el celebrar un cumpleaños u otras ocasiones, pues, solito, va. Y si no... Y no había esa oportunidad. Oye, esta vientecita es grande, para mí es grande. Porque de donde nosotros venimos, esta vienta para mí es grande. Nunca tener el honor y celebrarle el cumpleaños a un hijo o mis padres celebrárselo a un hijo. Pero, pues, yo les agradezco también a mi bella Guatemala, al canal de mi bella Guatemala, a ese triunfo. Y siempre, este, ánimo, no desmayar. Si hay críticas que vengan, pues, pero no ponerle también sentimiento, va. Como, si hay comentarios malos, pues, si no hay malos, pues, tampoco, no nos están viendo. Pero si hay malos comentarios que nos están viendo, sí es los vistos que vayan para arriba. Y siempre el dedito para arriba, no para abajo. Ajá, exacto. ¿Pero será que sí puedo ponerle la vuelta para allá atrás, va? ¿Cómo? Porque si puedo ver solo para adelante y para atrás, no. ¿Y si puedo poner el pie para allá atrás, va? No, va que él tiene que seguir adelante, va. No, nada. Tiene que ir adelante. Sí, él tiene que ir adelante, va, Fernando. Sí, puede, puede pegar un vistazo solo para atrás, un vistazo, nada más. Ah, sí. Ah, como, como, cuando uno rasga la gorra, va y luego se la vuelve. Ah, puchis. Cabales, ¿cierto? Pase al micrófono a Carla. Ah, también me alegro ahí por sonista que tiene ánimo de hablar en ese micrófono. Felicidades, un gran ánimo que tiene ahí. ¡Qué ánimo! ¡Eso, sí! ¡Bravo! ¡Bravo, mija! ¡Bravo, mija! Toma de siente, mi hija. ¡Buenas tardes a todos! Buenos días. Buenos días, va. Bueno, mis palabras, para mis palabras, que voy a decir de mi corazón, que tenga feliz cumpleaños y que se la pase muy feliz. Pero aquí faltaron uno, va, Kanchi. ¡Que me agarra la nerviosa! Kanchi, aquí faltaron uno, mira. Tres, tres faltaron. Sí, ahí uno pasó y tiene que pasar a la noche. ¿Pasó para adelante, Kanchi? Vení. No tengas pena. Vení para estar aquí. Vení para estar aquí. No, mira, que quita para el daily, ¿no? A los daily primero. Pues, feliz cumpleaños, Kanchi. Que hay un gran masaje más. ¿Pasó para todas, Kanchi? Sí. ¿A Chele? No, se me ha mostrado. ¿Pas todas, Kanchi? Yo lo que deseo, Kanchi, de todo corazón, es que pases feliz cumpleaños este día. Pues, de que, pues, de que, pues, de que, pues, de que, pues, de la pases de lo mejor y, pues, que Dios te bendiga. Y feliz cumpleaños, Kanchi. Feliz. Ahí está, Melissa. Bravo, chicos. Bravo. Pues, mis palabras son para decirle, Kanchi, que se pase lo mejor de su cumpleaños, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por otro día más que nos regala. Y feliz cumpleaños, Kanchi. Gracias. Te lo mereces de todo corazón, desde mi corazón, salieron las palabras. Ajá, pues, ahí ya nacieron las palabras del corazón. ¿Y tu hermano Boris? Él ya habló. ¿No has dicho la palabra o bien? Los primeros guapetoles que participamos acá con Luis Gómez. Y gracias a todos, también, por su apoyo y todo. Cabal, exacto. Primero fueron las damas y después fueron sin miedo. Sí, es cierto. Primero pasamos nosotros los machos, ya. Pasó el Boris, pasé yo, el Isaías. Y pasamos a salir muchas más. ¿Qué pasa? Ah, sí, falta el Dali. ¿Aquí lo quedó, Larion? Solo aquí, Dorel. Vení para acá. Vení, 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 agarrarla. Ahí sí que vení tocar los dos, pero bueno. Faltaba ahí, también. Ajá. Está para acá. Dale, ve. Que te nazcan con amor. Es que yo, yo nunca he hablado adentro de un micrófono. No, es que no vas a hablar adentro, vos, para afuera. Afuera, es que. Ajá. Vos sentí, la que la tele está ahí enfrente y... Vos afuera va a estar, pero pase para acá enfrente, miren. Pase, miren, el cumpleaños. Ahí, cole, ahí está. Ay, me voy a sentar, yo me voy a sentar, ¿sabes? Dale, pues. Dale, pues. Cántame, Dami. A ver, es que me canta mucho, eh. Dale, pues, cancha, este, Dami. ¿Una palabra? No, que le cante, le va a cantar la... No, no, Dami. No, no, Dami. Bueno, pues, no, pues, cancha, feliz cumpleaños y que te la pases de lo mejor, va. Que Dios te bendiga siempre y... Y siempre, conmira, puedes seguir los paseos de papá, va. Guau. Las bendiciones, me diga. ¿Desde cuándo le canta, Dami? Ahí estamos. Desde hoy. Entonces, ahí estamos. Dice que la cara te va a cantar desde el divito. Ahí está. Entonces, con esto, finalizamos por acá. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Bendiciones. Se me cuidan. Adiós.